Como estaba previsto, ya de hace un mes, nos presentaron la fecha, el Gran Premio Presentación 2015 y bueno, nos tocó a nosotros nuevamente, después de tres meses de que habíamos tenido el karting en nuestro circuito, lo tenemos de vuelta. Bien, porque les había tocado el Coronación. El Coronación 2014, que bueno, fue un éxito, hubo siete definiciones del campeonato, más de 140 pilotos. La premiación, después les tocó. Estuvo toda la premiación de la categoría, ya que no habían hecho cena, lo hicieron luego de finalizar las finales. Bien, bueno, hoy jueves un poquito más tranquilos porque brilla el sol. Sí, la verdad que, bueno, estábamos esperando hasta hoy a la mañana, cómo se presentaba, porque, bueno, esta lluvia, por ahí el circuito no le vino mal, pero todo lo que es el predio, hay que todavía mover la tierra, desquear la tierra, y bueno, estábamos un poco asustados con el clima. Pero, bueno, se presentó soleado, con viento, está secando. Aparte, la parte del predio que queda agua, la gente de la subcomisión está trabajando de hoy temprano con las bombas, sacando el agua, como para que oré seque bien para mañana, ya hay el sábado que va a venir la gente. Bien, ¿a qué hora comienza todo el día sábado? Bueno, el sábado arrancamos, la categoría en sí arranca lo que es pruebas, clasificaciones, después de las 14 horas, 14.30 horas. Pero como ya es costumbre de la categoría, le da a los clubes para que ellos tengan la opción de dar pruebas. Como no llegamos para el fin de semana anterior a la carrera, lo hacemos el sábado a las 8 y media de la mañana, ya arranca toda la actividad. Claro, porque generalmente es un fin de semana antes donde se prueba el circuito. Exactamente, donde los pilotos por ahí tienen la posibilidad de girar, de hacer algún cambio, nada más que girar como para conocerlo. Bien, así que eso lo van a hacer el sábado. Lo hacemos el sábado a las 8 y media de la mañana, igualmente lo va a fiscalizar, lo va a trabajar la fiscalizadora de la categoría. Bien. Nosotros lo que hacemos es abrir el circuito en condiciones. Bien, y después todo continúa el domingo. El domingo ya arranca lo que es series por la mañana, 9 y media de la mañana, y bueno, más o menos a las 14 horas se están largando todas las finales. Bien. ¿Todas las categorías se van a estar participando? Sí, son 8 categorías. Para destacar que hay 6 pilotos locales, así que... ¿6 este año? Sí, ya hubo, en final del año pasado hubo 6 pilotos locales, y bueno, este año aparentemente se presentan los 6 pilotos. No... No. ¡Gracias.